Tengo un domingo en stand-by Por si algún lunes te deprime Y en la cartera una anfora que guarda olor a ti Tengo boletos de primera fila Para verte despertar por las mañanas Tengo la firme convicción De que si estás me consolido Y la sospecha de que ni sospechas cuánto te amo Tengo tu foto puesta en la pupila Y con tu voz baila el estribo, el yunque y el martillo Tengo risas, tengo llantos Tengo un termostato que me enciende cuando estás Y que se apaga si te vas pa' no morir De la nostalgia Adiós melancolía Gracias por la compañía Pero aquí ya no hay más sitio para usted Adiós melancolía Le agradezco la poesía Que entre versos hoy me deja confesarle a esta mujer Que me saqué la lotería cuando la vi Tengo una dosis de perdón Por si haces algo que me duela Y una canción de más Por si algún día la echaste menos Tengo un stock de besos sin estreno Y un camión de amor del bueno para ti Tengo risas, tengo llantos Tengo un termostato que me enciende cuando estás Y que se apaga si te vas pa' no morir De la nostalgia Adiós melancolía Gracias por la compañía Pero aquí ya no hay más sitio para usted Adiós melancolía Le agradezco la poesía Que entre versos hoy me deja confesarle a esta mujer Que me saqué la lotería cuando la vi Hoy cuelgo mis sueños en el piercing de tu ombligo Mientras la melancolía Mientras la melancolía observa ya es testigo Quiere estar segura Un poco por ti Un poco por mí Un poco por celos Adiós melancolía Adiós melancolía Gracias por la compañía Pero aquí ya no hay más sitio para usted Adiós melancolía Le agradezco la poesía Que entre versos hoy me deja confesarle a esta mujer Que me saqué la lotería cuando la vi Ay, 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 ay Le agradezco la poesía ¡Suscríbete al canal!